Yyyy, ¿qué pasa por aquí? Aquí estamos en un vídeo de Germán Good, señores, en el que traigo todo el contenido de la actualización. Por cierto, esta semana es gloriosa, esta semana es gorda, porque la semana que viene posiblemente venga la actualización, una actualización mega actualización con nuevo pase de batalla, señores. Así que, ojito al dato, estar atento esta semana a las publicaciones de Rostrad y sobre todo al canal, porque estaremos aquí al pie del cañón para cualquier noticia como tal al instante, señores. Posiblemente, vuelvo a repetir, la semana que viene tendremos nuevo pase de batalla. Sin más dilación, señores, os dejo con todo el contenido de la actualización de hoy. ¡Que disfrutéis, forajidos! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!